Hola compañeros, hoy vamos a hacer una prueba que no es al uso ya que vamos a tener que usar todos estos métodos de protección. Hoy vamos a probar un Aptros, un 18-51. Vamos a ver qué tal se porta. Hola compañeros, estoy aquí con mi amigo Richard, Ricardo, alemán, y como veis pues estamos haciendo la la prueba con mascarilla y con todos los sistemas de seguridad. Bueno espero que me podáis que me podáis escuchar. Estamos en un Mercedes en un 18-51. Estamos llevando el motor de 13 litros con una potencia de 510 caballos y que los consigue a ya solamente 1.600 revoluciones. En cuanto al par motor, tiene un par motor de 2.500 Nm a 1.100 revoluciones. Este no es el motor más potente de 13 litros. Este OM471 nos entrega 510 caballos cuando existe el máximo de potencia en esta motorización. Es 530 caballos. Bueno, algo que es importante son los espejos. Los espejos los tenemos aquí dentro, dentro de la cabina, no en el exterior. Y tenemos dos cámaras, una a cada lado de la cabina. En el espejo tenemos dos posiciones, espejo superior y el panorámico. Cuando lo adelantamos, tenemos en la parte derecha un triángulo amarillo que nos indica que todavía no podemos entrar. y si damos al intermitente, empieza a pitarnos y aparecer un triángulo rojo diciéndonos que no, que no es posible entrar todavía, que tenemos que superar al vehículo al que hemos dado. Bueno, en cuanto a la cabina, esta cabina es una cabina plana. Esta es la Strain Space. En esta tenemos dos metros cero ocho de altura total, con tres armarios. En cuanto a la cama, pues es perfecta. Es una cama completamente recta. Es un rectángulo completo con casi 80 centímetros de ancho. Otro elemento a destacar dentro de la cabina es el equipo de comunicaciones. O sea, podemos conectarnos al camión con el teléfono, pues de varias maneras. Podemos hacerlo vía bluetooth, que sería lo común en cualquier vehículo. Y luego, mediante cable, tenemos la posibilidad de cargar el teléfono de la forma convencional, o sea, con un cable, o también lo podemos hacer por la inducción. Tenemos una placa y aquí podemos ponerla. Bien, llevamos apenas una hora de conducción y es un camión realmente nuevo. Lo primero que hemos tenido que hacer ha sido seleccionar el panel, el panel de control. Nos está marcando entre las 1.000 y las 1.400, la zona económica. Y también nos está indicando en el control que llevamos, que esta carretera está limitada a 80 km. También en esta información nos empieza a aparecer otro tipo de eventos, como por ejemplo, si puede haber animales sueltos o si es una zona en la que puede haber peligro de hielo. En cuanto a la programación de la caja de cambios, ahora estamos trabajando en económico y como siempre a 85 km por hora. El camión, o sea, los límites que nos hemos puesto son por el que nos frene a 90 km por hora y el máximo del predictivo. No nos llega a frenar, vamos sin retardador, sin retardador de agua. Recordar que los Mercedes llevan un void, un retardador void, y el camión se va estirando hasta las 93 km a la hora. Cuando lleva un cierto tiempo, que nunca llega al minuto, te advierte que hemos sobrepasado la velocidad y que estamos a punto de cumplir con el minuto para que nosotros podamos. Bueno, hemos terminado esta prueba. Está poniéndose el día muy feo, va a haber tormenta, pero hemos conseguido acabar la prueba muy bien, con unos resultados impresionantes. Recordad que si queréis ver otras pruebas como esta, tenéis que suscribiros a Transporte TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!